Muy bien, lo habíamos anunciado, estamos en contacto con el embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, a través de este contacto telefónico. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde Bolivia. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenas noches. Un saludo a usted y por su intermedio a toda la población boliviana a través de Avia Yala. Embajador, la consulta es la siguiente. Usted que sabe ya que ha visto la situación. Se ha tenido mucha expectativa por lo ocurrido precisamente hoy con el nuevo presidente en Cuba. De hecho, las lecturas vienen por dos escenarios, ¿no? Cómo los medios de comunicación, las cadenas internacionales manejan y cómo realmente se está plasmando en el pueblo cubano. ¿Cuál es la sensación que se tiene al momento? Bueno, Gabriela, nuevamente, la realidad hoy día supera a la especulación y fundamentalmente rebate, diríamos, toda distorsión de la realidad en el caso del sistema político cubano. Muchos, la prensa hegemónica, por supuesto impulsada por las matrices de opinión de Washington sostenían que este era un régimen que estaba sostenido en una suerte de dinastía familiar de la familia Castro. Y hoy día eso, lo que hemos verificado en la realidad es que era parte de la estrategia de la mentira, de la difamación, de la especulación ideológica de la derecha. Lo que se ha producido en Cuba es un relevo generacional que da lugar a la continuidad de la revolución cubana que se sostiene fundamentalmente por una base programática y esencialmente por las líneas fundamentales de la revolución. Entre otras cosas, líneas revolucionarias que están nutridas esencialmente por el legado histórico de las guerras de la independencia del siglo XIX, en las que destacaron Maceo, el general Gómez, en las que destacaron líderes de la talla de Martí y, por supuesto, de Mella en la década de los 30, en el siglo XX, que finalmente tuvieron como corolario la victoria de la guerrilla, la victoria de la revolución en 1959 a la cabeza del comandante en jefe Fidel. Esta, por lo tanto, no tiene nada de parecido con alguna transición que seguramente estaba esperando también esa derecha conservadora acostumbrada a pensar con cabeza ajena, pero además una derecha conservadora que lamentablemente repite cualquier argumento satanizador de sus patrones del norte. Y, por lo tanto, lo que se ha producido acá es simplemente la continuidad absolutamente democrática, plural, respetuosa de la constitución cubana y, esencialmente, sostenida por el legado de la revolución. Un legado que ha sido encarnado fundamentalmente por el liderazgo de Fidel. Y, entonces, estamos asistiendo a un proceso de relevo generacional, toda vez que el nuevo presidente, Miguel Díaz Canel, es un hombre que nació después de la revolución, pero que se cultivó en las líneas fundamentales de la revolución. Lo que quiere decir que es una revolución que ha tenido la capacidad de reproducirse en el tiempo, de sostenerse en el tiempo y de cultivar este tipo de liderazgos de altísima capacidad de decisión política. Y esos son los cuadros políticos que hoy día están asumiendo el liderazgo de esta revolución. Cuadros de gente muy joven. Tenemos diputados de 19 años en la Asamblea Popular de Cuba. Tenemos una representación del 53% de mujeres. Tenemos una representación de la gente de color. Tenemos una representación de prácticamente toda la sociedad cubana. Entonces, esto también da la pauta de la solidez, del espíritu robusto que ha cultivado la revolución cubana en los últimos 60 años. Este es un segundo elemento. Y un tercer elemento también que está explicando este relevo generacional tiene que ver con el hecho de que ni han salido, ni han abandonado la esfera de las grandes decisiones políticas los líderes de la revolución socialista, porque todavía continúan ejerciendo importantes funciones de Estado tanto en el Consejo de Estado como en el liderazgo del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, no se ha cancelado la presencia de los protagonistas de la revolución del 59, sino que también continúan ellos en esta trinchera inconmovible llamado revolución socialista. Aquí hay una comunión entre generaciones, yo diría, hay una comunión intergeneracional de la revolución cubana que da cuenta de la fortaleza, de la profundidad, de la irradiación que tiene la revolución cubana en la sociedad cubana. Y por lo mismo, da cuenta, explica la unidad del pueblo cubano que trasciende, que va más allá, fíjense, de lo que han sido los grandes líderes, los que han impulsado prácticamente, los que han conducido este país a esta revolución tan importante. Y se lo hace, digamos, para cerrar esto, se lo hace con una templanza política e ideológica y con una serenidad, yo diría, de la sociedad cubana que es un ejemplo no solamente para la región, sino también para el mundo. Estamos asistiendo, consecuentemente, a un momento histórico que algunos creían que podía ser el signo, el síntoma de la debilidad de la revolución cubana, pero en realidad lo que estamos viendo son los síntomas de la profundidad, de la robustez y de la irradiación de la revolución. Dicho de otra manera, esta es una revolución que trasciende en generaciones, que se ha enraizado profundamente en la sociedad cubana y que está cultivado por una cultura de sacrificio, de resistencia, de heroísmo, entre otras cosas, pero fundamentalmente de dignidad. Mire, embajador, usted señalaba algo que precisamente a través de otros medios se iba hablando, ¿no?, de que sin la presencia de Raúl Castro pues esta revolución no tenga la misma fortaleza que ha tenido durante todos estos años o aquella crítica que también hemos visto por la falta de, entre comillas, lo digo, legitimidad del nuevo presidente. Obviamente, estos son elementos que se han querido ir reflejando durante este tiempo para generar este tipo de escepticismo también en lo que ha ocurrido hoy precisamente en Cuba. Ni falta de legitimidad ni debilidad. Si no, yo diría todo lo contrario. Estas elecciones, fundamentalmente las de marzo, que permitieron elegir a las asambleas municipales, a las asambleas provinciales y a los diputados de la Asamblea Nacional Popular, es una muestra de la fortaleza del sistema político, de la profundización de la democracia, de la representación. Yo creo que, y estoy seguro, que con una mirada a la representación de las asambleas municipales, provinciales o nacionales, da cuenta de la participación democrática de la sociedad cubana. No hay nada más fuerte que la movilización, la participación, el debate político, ideológico, lo cual no quiere decir que se cancela la autocrítica, la crítica, sino todo lo contrario. Acá existe tanta crítica como en cualquier otra democracia, solamente que aquí la crítica se la hace en torno a los fundamentos que deben guiar, por supuesto, la revolución y el legado histórico de los padres, diríamos, de la patria. Entonces, habría que preguntar, más bien, a los gobiernos de la derecha de qué legitimidad hablan esos gobiernos. No vayamos muy lejos. Veamos lo que está sucediendo en el Brasil. El presidente del Brasil no tiene más del 5% de apoyo de la sociedad brasilera. Está sostenido fundamentalmente sobre la fuerza política que se ha erigido en base a la red O Globo, a las bandeirantes o a las otras redes de comunicación. ¿De qué legitimidad podría hablar el gobierno, el gobierno brasilero, el ejecutivo brasilero? ¿De qué legitimidad podría hablar el presidente de México, por ejemplo, Peña Nieto, que está con un nivel de credibilidad por los suelos? Allí no hay legitimidad. Allá simplemente hay una suerte de gobernabilidad frustrada, fracasada, pero que se sostiene con pinzas. ¿De qué legitimidad podrían hablar los presidentes de la derecha que se sostienen gracias a los medios de comunicación? Los que dan legitimidad aparente son los medios de comunicación, los sistemas de información, las matrices de opinión conservadora. La legitimidad nace fundamentalmente de la representación, de la credibilidad, de la base programática que tienen los gobiernos y fundamentalmente la relación política que hay entre los dirigentes y la base social. Aquí no existe la menor posibilidad de que un asambleísta en municipio, de provincia o de la Asamblea Nacional no esté en contacto con sus representados. Aquí no existe la menor posibilidad de que algún representante que ha sido elegido por voto popular no rinda cuenta, no dé cuenta de sus gestiones ante sus electores. Acá no hay esa posibilidad. La crisis de legitimidad hoy día se da en esos sistemas políticos conservadores, insisto, que apenas se sostienen en pie gracias a los grandes negociados que existen entre los niveles de gobierno y el sector empresarial y en particularmente a través de los grandes oligopolios mediáticos o comunicacionales que se han convertido en una maquinaria de manipulación que no da pie a que la sociedad tenga la capacidad de entender el contexto en el que viven. ¿De qué legitimidad pueden hablar esos gobiernos que les restan derechos sociales a la gente? ¿De qué legitimidad pueden hablar aquellos gobiernos que ni siquiera deciden sobre las políticas o sobre los servicios básicos? ¿De qué legitimidad pueden hablar si ni siquiera terminan de gobernar sus territorios? Están amputados de ejercicios de soberanía. Veamos Colombia penetrada por las bases militares extranjeras. Veamos lo que sucede en otros países donde no existe en realidad esta base legítima que está insisto sostenida en estos pasos comunicantes entre los elegidos y los electores. La legitimidad no se da solamente por eso se da también por la credibilidad se da también por la fortaleza programática por la capacidad de cumplimiento del programa y fundamentalmente a que los gobiernos más legítimos son aquellos gobiernos que no solamente representan sino que satisfacen las necesidades de los representados. Jador, quiero hacerle la siguiente consulta y esto está relacionado por ejemplo a esta relación Cuba-Estados Unidos. ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Qué se viene en adelante para Cuba precisamente y para el escenario en sí, para la región? Bueno, mira Gabriela, estas elecciones se han realizado en un contexto extremadamente complejo, en un contexto internacional extremadamente complejo, yo diría caracterizado por la ferocidad imperial, caracterizado por la militarización de la sociedad de la sociedad norteamericana por la exacerbación militarista del imperio, cosa que acabamos de ver estos ataques de los misiles contra Siria absolutamente ilegales, violatorios de los derechos humanos, sin atacando a pueblos indefensos, pero esto se está produciendo en un contexto de radicalidad de fuerzas conservadoras a escala global, pero particularmente se está produciendo en medio de una gestión de gobierno del presidente Donald Trump que se caracteriza por un perfil anti-inmigrante, misógino, racista, elitista, hiperconcentrador de la riqueza en pocas manos y por supuesto de un régimen imperial norteamericano absolutamente anticubano, ¿no? Está, es un contexto difícil, pero a pesar de esa hostilidad, a pesar de la agresividad imperial, a pesar de las sanciones que se están dando contra Cuba, de un mayor estrangulamiento económico y de la radicalización del bloqueo, a pesar de eso, el sistema político cubano se mantiene de pie invariable en la preservación de este legado revolucionario, que no es otra cosa que una revolución que distribuye la riqueza, que ha convertido la educación en un derecho humano, la salud en un derecho humano, los servicios públicos son parte de sus derechos constitucionales del pueblo cubano, frente a la voracidad imparable del capital, del poder financiero, de la industria armamentística norteamericana, que lo único que hoy día persigue es hacer la guerra a los países que tienen recursos naturales para apropiarse de esos recursos naturales, para saquear en nombre de la democracia, de la pseudo-defensa de los derechos humanos, y por lo tanto hoy día estamos ante una parafernalia gubernamental norteamericana que está poniendo a la humanidad al borde del holocausto nuclear, nunca hemos tenido un presidente norteamericano tan irresponsable, tan ignorante, pero además tan groseramente provocador como el que tenemos hoy día, cada día se parece más a Hitler que a un presidente demócrata, y entonces, pero además un gobierno que no repara en incrementar sus gastos militares de manera astronómica, sacrificando los derechos del pueblo norteamericano, el pueblo norteamericano cada día ve amputados sus derechos, hay cada día más presos en las cárceles, cada día se violan los derechos de la población afrodescendiente, cada día hay más asesinatos en maja, cada día hay más tiroteos en las escuelas, esa sociedad cada día está más degradada por este impulso, insisto, feroz que de un de una élite que ha llegado al gobierno y además que se cree bajo el manto prácticamente de un régimen imperial superior a todos los países del mundo, que es en este escenario se está produciendo este proceso político en Cuba, por lo tanto es un escenario complejo, pero el presidente Díaz-Canel la asamblea nacional, la asamblea popular, el partido comunista, el pueblo cubano, la unidad del pueblo cubano van a saber responder por supuesto con la mayor altura, con la mayor inteligencia, con la mayor templanza a este escenario bastante, bastante adverso que enfrenta no solamente Cuba, que enfrenta Venezuela, que estamos enfrentando desde Bolivia, está enfrentando la sociedad mexicana, estamos enfrentando los países del sur, no solamente Cuba, por supuesto Cuba está ocupando el primer renglón de la agresividad imperial, pero el pueblo cubano está, yo diría, curtido en las grandes libres, es un pueblo forjado en los grandes desafíos que se le ha puesto al frente, es un pueblo que ha sabido sortear la invasión en Playa Girón, ha sabido superar de lejos la crisis de los misiles del 62, ha sabido superar su expulsión ilegítima, ilegal, injusta de la OEA, ha sabido superar los actos de terrorismo, como política de estado del gobierno norteamericano, de los gobiernos norteamericanos, ha sabido sortear tiempos difíciles después de la caída del muro de Berlín, ha sabido sortear su periodo especial, y hoy día está sorteando, está superando con creces estas nuevas, esta nueva remetida del imperio norteamericano, 60 años, Gabriela, 60 años, un pueblo tan pequeño, que lo único que ha hecho ha sido emanciparse, dignificarse, ser un pueblo independiente, sostener su revolución socialista a 90 mil del imperio, lo único que ha hecho ha sido ser solidario con el resto del mundo, no hay país más solidario que Cuba, que envía médicos a la África, a América Latina, a la Asia, donde sus equipos de salud están al primer llamado frente a los desastres naturales, terremotos, maremotos, han desarrollado frente a la adversidad, han desarrollado una capacidad de solidaridad internacional que no tiene ningún otro pueblo en el mundo, es el pueblo más agredido, más atacado, más estrangulado, y es el pueblo al mismo tiempo más solidario que tiene el sistema educativo universal, la salud universal que protege la vida de la gente de la gente. frente.